A buen ritmo avanzan los trabajos que se adelantan de la vía 450 años para descongestionar la avenida Francisco Fernández de Contreras y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Viene avanzando de buena forma la ejecución de la obra de la vía alterna al estadio, vía 450 años, de la cual ya se encuentra avanzado un primer tramo, el tramo que conecta desde el sector del estadio hasta la entrada de Torres del Cable. En estos momentos se encuentran ejecutando las actividades correspondientes a la vía principal de Santa Clara, con la cual podremos también entregarle toda esta vía principal en óptimas condiciones, pavimentadas con el cambio de redes que corresponde y después de ello empezaremos a hacer la apertura vial que nos permitirá conectar desde el sector de Villa Elvia hasta el sector de Torres del Cable. El funcionario recordó que es un proyecto gestionado desde el gobierno local ante la gobernación del departamento. Esperamos poder seguir haciendo el acompañamiento, seguir haciendo las supervisiones correspondientes y seguir contando con toda la colaboración de los contratistas y de la comunidad que le corresponde cada uno de estos sectores en los cuales se están haciendo las intervenciones. La importante infraestructura permitirá el desarrollo y la productividad del municipio de Ocaña.